El feo cabello de la princesa era la razón de su soltería, hasta que el rey decidió ofrecer la mano de su hija al hombre que pudiera domarlo. Ni los más valientes del reino pudieron con semejante tarea, hasta que un sabio campesino, sin usar la fuerza ni la espada, conquistó el amor de la princesa. Las proteínas de la leche ayudan a que tu cabello crezca sano y fuerte. ¡Suscríbete al canal!